La carátula de desaparición forzada de personas que acaba de pedir la Fiscalía es una carátula que involucra directamente al Estado. Todo lo que dice Patricia Bullrich es falso. Por eso digo, uno no puede pensar que simplemente miente. Ella está tratando de proteger su propio accionar y la responsabilidad de su jefe de gabinete. La verdad que es una fábrica de humo, Patricia Bullrich. Es contundentemente coincidente el lugar donde estaba Santiago, lo último que pasó con Santiago, que es todo esto que se conoce y que cargan a una persona arriba de las camionetas de gendarmería. Creo que alguien le tiene que decir a Patricia Bullrich que basta. Alguien que son sus responsables políticos es el presidente. ¿Pero vos sos? Cualquiera que realice la manifestación que quiera. ¿Eso justifica que el Estado pueda desaparecer una persona? No. Porque a mí esas teorías me parecen a empate. Es teoría de los dos demonios. Ah, claro, del otro lado hacen una manifestación que tal o cual cosa. Entonces, eso haría que las fuerzas de seguridad se puedan exceder un poquito. Así comenzó el genocidio en la Argentina. Creo que desde el gobierno hay un discurso absolutamente duro, criminalizador de la protesta social y que eso justifica para ellos que las fuerzas de seguridad vayan incrementando cada vez más la represión. Y en ese contexto se da lo de Santiago. Por eso es particularmente grave. Redoblemos esa movilización y esa presión social para que muy pronto sepamos dónde está Santiago y para que muy pronto estén siendo juzgados los responsables de su desaparición. Eso es muy importante. Acá no tiene que haber impunidad. Reflexiono cada día en la causa de Jorge Julio López, de nuestro compañero. Son 10 años de impunidad en esa causa. Es el monumento a la impunidad. No podemos permitir que la desaparición de Santiago termine igual. Ojalá que el viernes, cuando hagamos la marcha allá, tengamos noticias de Santiago. Muchísimas gracias, Miriam. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.